Huevos, sí, yo tengo uno y está ahí en una esquina. Rodrigo dice, yo tengo uno y no lo uso. No lo gusta. Hola, hola de conmigo, somos Aldo y Rodrigo del Vlog del Decorador. Y hoy nos vamos a la comuna de La Reina. Donde nos vamos a decorar un recibidor, living, comedor y terraza. Así que vamos a ver el antes. Este espacio es de concepto abierto, donde tenemos el living integrado a la cocina, que viene también con un mesón grande que sirve de comedor. Así que ya tenemos como esto de base, que la verdad es que está bien bonito. Así que esto lo vamos a mantener tal cual. Me gusta porque también tiene un estilo más contemporáneo, no es tan fácil. Como dice la gente. Como dice la gente. No, pero es que la gente, no la gente. No, el contemporáneo no es para todos, pero hay personas que sí les gusta mucho y este estilo está pero calcado para poder hacer eso. El contemporáneo es algo en líneas muy simples, colores más oscuros, muy sofisticé. Algo que me gustó mucho es que pintaron una pared de color maringo en esta casa. De verdad que se ve muy sofisticado, muy bonito y le da profundidad también. Como que a veces la gente no se atreve con colores tan oscuros, pero creo que funciona muy bien. Yo creo que hemos mostrado y a ver, yo creo que hasta como se ha acabado esa onda de que el color oscuro achica. Yo creo que depende mucho de cómo se está aplicando en los espacios. Yo creo que en este caso sí también. Y además que le viene mucho a la onda que tienen los clientes. Sí. Que es la idea que es lo que vamos a estar mostrando más adelante. El recibidor me gusta mucho también que le vamos a poner este papel mural también para que te dé este recibimiento, todo este color también que es muy ad hoc a este muro que es color maringo, que le va a dar ahí su toquecito sofisticado. Veamos la terraza. La terraza está integrada totalmente al living. De hecho tiene continuidad hasta de piso y de color en el muro. Así que tenemos que hacer que funcione muy ad hoc como una extensión del living hacia el exterior. Sí, ahí también tenemos que tener ojo porque muchas veces la gente asocia terraza con esta onda más nórdica, así como con cosas así como más de no arpillera, como se llama esto, de ratar y esas cosas. Y la verdad hay que jugar ahí. De mimbre. De mimbre y no necesariamente, la terraza no necesariamente. Entonces también aquí hay que hacer algo que se vea continuo, ¿cierto? Sí. El área del living la verdad es que es bastante amplia y lo que vamos a hacer es armar un área de conversación con forma de U para poder sentarse, poder conversar y que no corte hacia la cocina porque la idea es que todo este espacio queda integrado. Claro, y la cocina, como ya dijimos, es el comedor, por lo tanto también tiene que tener los espacios suficientes. En este caso seis personas. ¿Podríamos haber hecho ocho? No. No, no cabría. Porque está delimitado para la cantidad de personas. Exactamente. Pero igual me gusta mucho porque ya está resuelto esa parte. Sí, y bueno, la pared de colores que estamos ocupando está muy basada en la arquitectura y en el estilo que venía de la casa. Entonces todo es muy, muy como nude, muy sofisticado. Sofisticado. Y me gusta también mucho este sector que vamos a hacer donde va a estar el televisor que es de los clientes más el buffet donde vamos a tener también este como sector cerrado y que no necesariamente hace que el espacio se sienta tan largo sino que finalmente hace como que te acortes y tiene ciertos sectores. Claro. Estos sectores como para poder almacenamiento más tenemos esta otra parte que tiene la conversación. Ahora, saliendo la terraza, tenemos un sofá en seccional en L para poder generar, para poder sentar más personas. Sí, y además que queda muy cómodo porque queda integrado con vista hacia el jardín como una casa. Entonces tiene que estar corporado todo. Sí, y lo otro es este huevito que yo sé que a muchas personas les encanta. Que son demasiado cómodos. Sí, un huevo, sí. Yo tengo uno y está ahí en una esquina. Rodrigo dice, yo tengo uno y no lo uso. No lo uso. Yo tengo dos y los uso todo el rato. Pero que tú lo tenés es como muy específico y además que también te sirve para dos personas. De hecho, yo podría haber elegido como poner, no sé, unas poltronas, una cosa, pero encuentro que queda tan cómodo tener un huevito como que uno se sienta y te relaja. Sí, yo insisto, no es para todos. No. Porque hay personas que compren un huevito que hay eternamente botado y otras personas que lo usan como... Sí. Así que, bueno, aquí vamos a incorporar un huevo porque ellos querían. Entonces, ojalá que lo usen. La verdad, ojalá que lo usen. Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este proyecto. Pero ya saben, antes de darle me gusta, acá abajo, no le cuesta nada. Y a nosotros nos sigue muchísimo abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció este proyecto? A nosotros nos encantó y los clientes quedaron muy felices. Pero también queremos saber cuáles fueron sus comentarios dejándolos acá abajito que lo vamos a estar leyendo y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. ¡Chao, chao! Y esto se llama aprovechar los espacios. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a eso. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete aquí abajito y dale también a la campanita para que sepas cada vez que hacemos proyectos nuevos y los subimos a YouTube. Y además, te voy a dejar un par de videos acá para que sigas disfrutando de nuestro contenido.